Los Bappers residen y dominan parte del territorio de Harlem en Manhattan. Se dedican sobre todo a negocios del ámbito nocturno. Prostíbulos, salas de copas, discotecas y striptease suelen ser lugares en los que se mueven como pez en el agua. Suelen conocerse además de por sus viciosos negocios ya comentados y supuesto proxenetismo, por ser también una de las bandas de mayor peculiaridad y originalidad estilística. Con sombreros, chalecos y camisas de color dominantemente morado o púrpura, junto con el color amarillo en sus tenientes. No obstante, son capaces en combate, destacando su líder Big Mo, de los más temidos en toda New York. En la película pueden ser vistos en los primeros momentos anteriores al cónclave como asistentes a tal reunión como otros tantos grupos de guerra seleccionados a tal fin. En el juego, son los protagonistas de una de las misiones al pasado, Shark Dressed Man, misión en la que Cochise, biografía del personaje, te dejo por aquí arriba si te interesa, es retado por el mismísimo jefe de guerra de los Warriors, Cleon. Ha derrotado y trae el sombrero del gran Big Mo como iniciación a la banda. Y Cochise, con un par de huevos, acepta. En los entresijos del barrio dominado por los Vuppers, Cochise y Snow frecuentan varios negocios nocturnos como la discoteca de Roman Disco o el club de striptease de Black Cat Lounge, donde interrogarán y hasta pagarán para ganarse la información necesaria para encontrar al gran Big Mo. Y es ahí donde estos dos Warriors entrarían en un combate difícil contra el gigante jefe de guerra. Y aunque sería un verdadero reto, no sería suficiente para vencer la brutalidad de Snow en conjunto con la agilidad marcial de Cochise. Personajes importantes en la trama, además del gran jefe de guerra Big Mo, Tav sería el segundo al mando distinguiéndose del resto de lugartenientes que, a diferencia de otros jefes de guerra secundarios en el juego, estos sí tendrían algo más de protagonismo. En combate no destacan mucho, no al menos la mayoría de los guerreros comunes en la misión de historia al pasado, donde son fácilmente derrotables, ni en el modo Rumble. Sin embargo, Big Mo es la clave de este ejército, con un golpe sencillo único y un comando similar al de Cleon, y como todos los gigantes en el juego, con defensa antiagarra. Los Tenientes son uno de los soldados más originales del juego, con especiales únicos para ellos como el puñetazo en salto o ese raro placaje, junto a sus combos, mezclando varios ataques de Cleon entre otros comandos. Los miembros femeninos de esta banda son quizá la parte más débil dentro del modo batalla debido a su resistencia. Curiosidades de los Bappers, son una de las bandas que se sepa al menos que son mixtas en su conjunto, con miembros tanto masculinos como femeninos. Tapp en el modo Rumble puede curarse, convirtiéndose en un personaje que se puede hacer duro de vencer. Son además una banda compuesta en su totalidad por afroamericanos. Hasta aquí una de las bandas más sugeridas por vosotros. Si os ha gustado ya sabéis, hacedmelo saber. Y sin más, hasta la próxima, viciados.